Buenos días señores. Quiero hoy expresar un dolor grande como fue la derrota al Barcelona. Quiero encontrar y poder expresar algo que yo he sentido y entiendo. Bueno, espero su opinión, espero que entiendan que es con mucho respeto para todos ustedes. Barcelona ha perdido 8-2 con un Bayern Múnich fenomenal. Barcelona ha perdido la Liga de España con un Real Madrid fenomenal. Bueno, entonces vamos a concretar lo siguiente. Vamos a hacer un análisis por qué nosotros estamos en esta situación. Cuando Barcelona nos ha eleitado, el señor Messi lo respetamos. Es un gran jugador, es un fenómeno, un talento. Nos ha dado mucho, muchas cosas en el fútbol. Pero, desafortunadamente, en esta recta final, no ha pasado el examen. ¿Por qué? Por su prepotencia. Por creerse más. Y en este nuevo orden social, él cambia la regla del fútbol, que es disciplina, humildad y pasión. Las cambia por indisciplina, por falta de entreno. No se gana con el olor de la camiseta, no se gana por ser Messi. Se gana por entrenar y jugar, sacrificarse. Entonces, el señor Messi, después del COVID, nos defraudó. No entrenó, se le ve bajo físicamente. Y, por supuesto, cuando usted no tiene oxígeno, no piensa bien. Entonces, perdimos la Liga con un Real Madrid que se preparó bien, que unificó, unió el grupo y jugó bien. Y, por supuesto, ganaron todos sus partidos a sesión con Leganesi. Esa lesión no la aprendieron. No respetaron a un entrenador que, ¿por qué? No tiene imagen, no sé qué imagen tiene que tener un entrenador para que los jugadores respeten el fútbol. El señor Quique ha trabajado con el Barcelona desde hace mucho tiempo, con muchos entrenadores como asistente. Reconoce todo el Barcelona. Sabe de fútbol. No podemos decir que no sabe de fútbol. Lo que le faltó a él es un respaldo empresarial de la presidencia y le faltó que Messi lo respetara. El señor entrenador quiso hacer un plan de trabajo para enfrentar la Champions. Terminando la Liga, entrenar arduamente y generar dos partidos amistosos para llegar en alto ritmo de competición a la Champions. Y el señor Messi y el señor Suárez no estuvieron de acuerdo. Se fueron en un crucero al mar y desordenaron el programa deportivo que tenía Quique. Ahora le echan la culpa a Quique. ¿Qué? ¿Por qué no es un técnico de alta garantía? ¿Qué no es un técnico de alta experiencia? No sé, se están equivocando. Ese señor tiene unas ganas. Ese señor tiene un historial. Lo que le falta a él es que alguien lo haga respetar y que Messi lo respete. Si Messi hubiese obedecido, la historia era otra hoy. Se vio en el partido. Messi estaba cansado. Busqué cansado. Suárez le pesaban las piernas. Señoras y señores, el fútbol es pasión y hay que respetarlo. Entonces, ¿en qué se equivocó Quique en el partido? En poner a Vidal en el lado izquierdo, cuando tenía que jugar con dos cincos. Porque si yo hago un análisis del partido contra Chelsea, es una aplanadora. Busqué solo, no podía detener. Esa creatividad de fútbol que tiene el Bayern. Por cualquier, por la derecha, por la izquierda, por el centro. Son fenómenos. Tenía que poner dos cincos. Jugaron cuatro, cuatro, dos. Además, si estaba mal físicamente, Suárez ponga a Griezmann. Dele valores, dele apoyo y le hubiera hecho mejor papel que Suárez. Pero, señores, nos equivocamos con el entrenador en un planteamiento. Pero no quiere decir que la culpa del 8-2 sea de él. Es de lo que hicieron anteriormente. Nadie, nadie está diciendo que el señor Messi y el señor Suárez se prepararon en el mar, en un crucero, divirtiéndose 15 días para venir a jugar la Champions. Están hablando de un pobre técnico que no tuvo respaldo empresarial, que no tuvo respaldo de la presidencia, que no tuvo respaldo de los jugadores, y que el señor Messi lo irrespetó, e irrespetó los fans, respetó el fútbol. Él puede ser muy buen jugador, pero que alguien se lo diga, que hay que respetar el fútbol. Y para los jóvenes les queda esta lesión. Hasta el último minuto se entrena. La diversión viene después, cuando se retire. Messi tiene 33, Müller tiene 34, y miren cómo jugó. Repitan el partido y lo ven. ¿Cuántos kilómetros corrió Müller? ¿Cuántos kilómetros corrió Messi? ¿Cómo se le vio la parte de actitud a Müller y a Messi? Si estaba cansado, ¿quién estaba cansado? ¿Quién pensaba mejor? Todos esos análisis son los que tenemos que hacer. Yo no defiendo a Quique, pero estoy de acuerdo. Le faltó personalidad. Si Messi no quería entrenar, si quería ir a un crucero, sáquelo, y juegue con los que se quedan. Pero no pudo entrenar con los que se quedaron porque no podía obligarlos. Porque si no obligó a Messi y a Suárez, ¿cómo los va a obligar a ellos? Entonces su preparación fue mínima para jugarle a un gran campeón como el Bayern Múniz. Señores, eso es todo. Disculpen. Y espero que alguien me diga si estoy equivocado o alguien me diga que hay otro concepto que yo no entiendo. y me gustaría tener más amigos del fútbol. Porque el fútbol es una pasión. Hay que amarlo para sentirlo y para entenderlo. Gracias a ustedes y los invito a otro próximo video que haré pronto. Gracias.